A esperas de la formalización o retiro de las vallas políticas que no cuentan con los respectivos permisos, se encuentran las autoridades competentes luego de la inspección realizada en la ciudad, en la cual se descubrió que el 90% de la propaganda política expuesta instalada en la ciudad no cuenta con las autorizaciones correspondientes. El objetivo de este recorrido, de esta visita, es determinar y verificar las piezas publicitarias que se encuentran instaladas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, en desacato del decreto municipal 080, las recomendaciones del comité municipal electoral y obviamente el llamado es a los partidos, movimientos significativos y candidatos para que procedan o bien sea a legalizar, a formalizar esas piezas publicitarias o a retirarlas de manera directa y de manera voluntaria, esto pues con el objeto de evitar el inicio de las actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar. A poco tiempo de finiquitar esa contienda electoral, cada vez son más las vallas expuestas en las calles y paredes barranqueñas en diferentes comunas, que según la comisión interinstitucional que realizó la inspección en la ciudad, la gran mayoría no cuentan con las autorizaciones legales según el Consejo Nacional Electoral. Sí, con sorpresa, realmente con sorpresa porque el comité municipal electoral ha sido muy incisivo frente al cumplimiento de los requerimientos para la instalación de esta pieza publicitaria y la sorpresa es pues que ya faltando menos de dos meses para la fecha de las elecciones, la gran mayoría, un alto porcentaje, pudiéramos hablar creo que más del 90% de las piezas publicitarias instaladas en la municipalidad, hoy cuentan sin la autorización de parte de planeación municipal. La invitación es a que las campañas eviten sanciones y el retiro de estas vallas políticas, lo mejor es formalizar según lo ordena la ley y continuar con su publicidad política en la ciudad.